Asociaciones y colectivos como Colectivo Ciudadano Durango, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, entre otros, representados por figuras como Marta Ávila, ex contralora municipal de la capital, Lourdes López, ex titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Capitalino, Óscar Moreno, actual presidente del Observatorio Ciudadano, el abogado Gustavo Gamero, el ex panista Rómulo Campuzano y el actual dirigente de comerciantes Teófilo Chaires, entre otros, invitaron a la marcha que se llevará a cabo este domingo 18 de febrero a las 10 horas. En este sentido, Marta Judith Ávila Lucero, integrante del Colectivo Ciudadano, indicó que el objetivo de esta marcha es salvaguardar la democracia en el proceso electoral, así como incentivar al voto, esperando que participen al menos 7 de cada 10 mexicanos en la próxima jornada electoral. Solo en democracia, las y los ciudadanos podemos darnos el gobierno que queremos. Solo en democracia es posible alcanzar el bienestar individual y colectivo. Solo en democracia, México puede conquistar la paz, la seguridad y la justicia que anhelamos. Jesús Díez, quien se presentó como un ciudadano aspiracionista, aceptó que cada uno de los participantes en la rueda de prensa están afiliados a algún partido político. Sin embargo, dijo, los une la causa de la democracia en México. Claro, somos ciudadanos antes de ser participantes o exfuncionarios o hemos participado en cuestiones políticas. En México el régimen es de partidos. Quien se interesa a desempeñar un cargo público, quien se interesa por una causa, pues hay una inercia natural a ir a participar de los partidos políticos. No es una cuestión ignorada en Durango. Nos conocemos, somos caras conocidas, a unos para bien y a otros no tanto para bien, pero bueno. Aquí, independientemente de la filiación que pudiéramos tener cada uno o una identidad con algún partido político, creo yo que ustedes identifican claramente cuál puede ser la filiación, pero hay gente que estuvo en partidos, hay gente que estuvo en cámaras, hay gente que ha estado en las asociaciones, hay gente que ha estado en el INE, hay gente que ha estado activo incluso o fue dirigente de comerciantes, hay plataformas también de origen religioso, cristianas, católicas, etc. Entonces, nosotros lo que nos mueve ahorita no es el interés de ningún partido ni de ningún grupo político, ni de ningún candidato o candidato. Nos mueve la causa. Los organizadores de esta marcha esperan positiva afluencia. La gran mayoría, ciudadanos, sin ninguna afiliación político-partidista. De este modo, Durango se suma al Movimiento Nacional por unas elecciones democráticas, seguras y tranquilas. Con imágenes y edición de José Zamora para Notigram TV, Arim García.